Del escritor italiano Giovanni Verga escribió Guido Baldi. Imprime inconfundiblemente su fisionomía de escritor, que sale de la tradición de escritores literarios y de profunda cultura humanística que caracteriza nuestra literatura. También la moderna. Los textos sobre los cuales se basa su gusto en estos años, más que los clásicos italianos y latinos, son los escritores franceses modernos de gran popularidad, al límite con la literatura de consumo, como Dumas Padre. De Giovanni Verga leeremos ahora La amante de Labrojo. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La amante de Labrojo, un cuento de Salvatore Verga A Salvador Farina Querido Farina, he aquí no un cuento, sino un esbozo de cuento. Al menos tendrá el mérito de ser brevísimo e histórico. Un documento humano, como ahora se dice, que tal vez te interese a ti y a todos los que estudian el gran libro del corazón. Te lo referiré tal como lo he recogido por los senderos campesinos, con las mismas sencillas y pintorescas palabras sobre poco más o menos de la referencia popular. Y tú preferirás ciertamente encontrarte frente a frente con el hecho desnudo y escueto, sin buscarlo entre líneas del libro, a través de la lente del escritor. El simple hecho humano hará pensar siempre, tendrá siempre esa realidad de lo sucedido, de las lágrimas verdaderas de las calenturas y sensaciones que han tomado carne. El misterioso proceso en que se acuerdan, se entrelazan, maduran y se desenvuelven las pasiones en su camino subterráneo, en su ir y venir, que parecen a veces contradictorios, constituirá por mucho tiempo aún el poderoso atractivo del fenómeno psicológico que forma el argumento de un cuento, y que el moderno análisis se esfuerza en estudiar con científico escrúpulo. De lo que hoy te refiero, te diré únicamente el punto de partida y el punto de llegada. A ti te bastará. Y espero que algún día baste para todo el mundo. Nosotros rehacemos el proceso artístico a que debemos tantos momentos gloriosos, con diferentes métodos más minucioso y más íntimo. Sacrificamos de grado el efecto de la catástrofe el desarrollo lógico necesario de las pasiones y los hechos a la catástrofe, menos imprevista de esta suerte, tal vez menos dramática, más no menos fatal. Somos más modestos, si no más humildes, pero la exposición de este enlace obscuro entre causa y efecto no será ciertamente menos útil al arte del porvenir. ¿Se llegará nunca a tal perfeccionamiento en el estudio de las pasiones que sea inútil proseguir el estudio del hombre interior? La ciencia del corazón humano será fruto de arte nuevo, desarrollará de tal modo y tan generalmente todas las virtudes de la imaginación, que en el porvenir las únicas novelas que se escriban sean simples sucesos. Cuando la afinidad y cohesión entre cada parte de la novela sea tan completa que el proceso de su creación quede en el misterio, como el desenvolvimiento de las pasiones humanas y la armonía de sus formas tan perfecta, tan evidente la sinceridad de su realidad, su modo y razón de existir tan necesarios, que la mano del artista quede absolutamente infisible, entonces tendrá el sello del suceso real. La obra de arte parecerá que se ha creado por sí misma, haber madurado y surgido espontáneamente como un hecho natural, sin conservar ningún punto de contacto con sus actos, sin mancha alguna del pecado original. Hace ya algunos años allá por el limeto andaban a la caza de un bandido, cierto abrojo. Si no hierro el nombre, maldito como la hierba que lo lleva, quien de punta a punta de la provincia había dejado tras de sí el terror de su fama. Carabineros y soldados, incluso de caballería, le seguían dos meses sacía, sin haber logrado echarle mano, iba solo, pero valía por diez y la mala planta amenazaba a multiplicarse. Por añadidura, se acercaba el tiempo de la siega, abandonada la cosecha en manos de Dios, que los propietarios no se arriesgaban a salir del pueblo por miedo al abrojo, de suerte que las quejas eran generales. El prefecto mandó llamar a todos aquellos señores de la comisaría, carabineros y gentes de la compañía de armas y Ete, luego, en movimiento, patrullas y escuadrillas por todos los barrancos y detrás de cada tapia, iban batiéndole como una fiera por toda la provincia, de día, de noche, a pie, a caballo, con el telégrafo. Pero el abrojo se le escurría de entre las manos y contestaba escopetazos y le pisaban demasiado los zancajos. En los campos, en los pueblos, por las haciendas, bajo los emparrados de las tabernas, en los lugares de reunión, no se hablaba sino de él, del abrojo, de aquella caza encarnizada y aquella desesperada fuga. Los caballos de los carabineros reventaban de cansancio, los de la compañía de armas se tiraban rendidos en el suelo por las cuadras, las patrullas dormían de pie, sólo el abrojo no se cansaba nunca ni nunca dormía, luchando siempre, trepando por los precipicios, arrastrándose entre las mieses, corriendo agazapado en la espesura de las chumberas, gateando como un lobo por los lechos secos de los torrentes. En doscientas millas de la redonda corría la leyenda de sus gestas, de su valor, de su fuerza, de aquella desesperada lucha de él sólo contra mil, cansado, hambriento, abrazado por la sed en la inmensa y achicharrada llanura bajo el sol de junio. Peppa, una de las chicas más guapas de Licodia, iba a casarse por entonces con el compadre Finu, vela de cebo, que tenía sus buenas tierras y una mula valla en la cuadra y era mozo grandote y hermoso como el sol, que llevaba el estandarte de Santa Margarita como si fuese un pilastrón sin doblarle el peso. La madre de Peppa lloraba de contento por la mucha suerte que le había tocado a su hija y se pasaba las horas colocando y revolviendo el baúl el ajuar de la novia de ropa blanca bordada como el de una reina, pendientes que le llegaban a los hombros y anillos de oro para los diez dedos de la mano. Tenía cuanto oro pudiera tener Santa Margarita y por Santa Margarita justamente se iban a casar que caía en junio después de la siega del heno. Vela de cebo, al volver todas las noches del campo dejaba la mula a la puerta de la pepa e iba a decirle que los sembrados eran un encanto si el abrojó no les pegaba fuego y que las trojes no bastarían para todo el grano de la cosecha que se le hacían mil años lo que tardaba en llevarse a su mujer a casa a la grupa de la mula valla. Pero Peppa un buen día le dijo deja en paz a tu mula porque yo no quiero casarme. Figúrate el baturrillo la vieja se tiraba de los pelos y Vela de cebo se quedó con la boca abierta. Por sí o por no a Peppa se le había calentado la cabeza por el abrojo sin conocerlo siquiera. Aquel sí que era un hombre. ¿Tú qué sabes? ¿Dónde le has visto? Nada Peppa ni siquiera respondía con la cabeza baja la cara dura sin piedad para su madre que estaba como loca y con los cabellos grises al viento parecía una bruja. ¡Ay! ¿Qué demonio ha venido a hechizarme a mi hija? Los comadres que habían enviado a Peppa el sembrado próspero la mula valla y el buen mozo que llevaba el estandarte de Santa Margarita sin doblarse al peso decían toda clase de historia sobre si el abrojo iba a buscar a la muchacha por la noche a la cocina y que lo habían visto escondido debajo de la cama. La pobre madre tenía encendida una lámpara a las ánimas del purgatorio e incluso el cuero había ido a la casa de la pepa a tocarle el corazón con la estola para espantar aquel diablo del abrojo que se había apoderado de ella pero ella seguía diciendo que ni aún de vista conocía a tal cristiano pero que pensaba siempre en él que lo veía en sueños por la noche y a la mañana se levantaba con los labios ardientes como él sedienta. La vieja entonces la encerró en casa para que no volviese a oír hablar del abrojo y tapó todas las rendijas con estampas de santos pepa escuchaba lo que decían en la calle detrás de las estampas benditas y se ponía pálida y colorada como si el diablo le soplase todo el infierno en la cara al cabo oyó que habían descubierto al abrojo en las chumberas de palagonia dos horas ha estado haciendo fuego decían hay un carabinero muerto y más de tres de la compañía de armas heridos pero le han disparado tal granizada de fusilaria que tal vez ha encontrado un lago de sangre donde ha estado una noche pepa se santiguó ante la cabecera de la vieja y huyó por la ventana el abrojo estaba en las chumberas de patagonia no habían podido atraparle en aquella madriguera de conejos herido ensangrentado pálido por el hambre de dos días abrazado por la fiebre y con la carabina cargada cuando la vio llegar resuelta por entre los espesos matorrales a la fosca claridad del amanecer pensó un momento si disparar o no ¿qué quieres? le preguntó ¿qué vienes hacer aquí? ella no respondió mirándole fijamente vete dijo él vete y que Cristo te ayude ahora ya no puedo volver a casa contestó ella el camino está lleno de soldados ¿qué me importa vete? y la apuntó con la carabina como no se movía el bandido espantado se fue a ella mostrándole los puños ¿pero estás loca o eres una espía? no dijo ella no bueno si es así ve a buscarme una botella de agua al torrente Peppa fue sin decir nada y cuando el abrojo oyó los tiros se sonrió y dijo entre sí esos eran para mí pero poco después vio volver a la muchacha con la botella en la mano herida y ensangrentada se abalanzó sobre ella sediento y luego que bebió hasta faltarle el resuelio le dijo al fin ¿quieres venir conmigo? sí dijo ella con la cabeza ávidamente sí y le siguió por montes y valles hambrienta medio desnuda corriendo muchas veces a buscarle una botella de agua y un mendrugo de pan con riesgos de su vida se volvía con las manos vacías en medio de los tiros su querido devorado por el hambre y la sed le pegaba una noche en que había luna y se oía ladrar a los perros lejos en la llanura el abrojo se puso en pie de un brinco y le dijo tú quédate aquí o te mato como hay Dios ella se quedó pegada a la roca en el fondo del barranco él por el contrario salió corriendo entre las chumberas pero los otros más avisados le salían al encuentro precisamente por aquel lado ¡alto! ¡alto! sonaron unos escopetazos Peppa que sólo por él temblaba le vio llegar herido arrastrándose apenas andando a gatas para volver a cargar la carabina se acabó dijo ahora me cogen y tenía la boca llena de espuma y los ojos relucientes como de lobo apenas cayó sobre las ramas secas como un as de leña los de la compañía de armas se le echaron encima todos a la vez al día siguiente le pasearon por las calles del pueblo en un carro herido y sangrentado la gente se agolpaba en derredor para verle y también a su querida maniatada como una ladrona ella que tenía tanto oro como santa margarita la pobre madre de Peppa tuvo que vender toda la ropa blanca del ajuar los pendientes de oro y los anillos de los diez dedos para pagar los abogados de su hija y llevársela de nuevo a casa enferma deshonrada y con el hijo del abrojo a cuestas en el pueblo nadie volvió a verla estaba arrinconada en la cocina como una fiera y solo salió cuando su vieja se murió de pena y hubo que vender la casa entonces de noche se marchó del pueblo dejando su hijo en el hospicio sin mirar atrás siquiera y se fue a la ciudad donde le habían dicho que estaba el abrojo en la cárcel rondaba en torno al tétrico edificio mirando las rejas buscando donde podría estar él con los esbirros siguiéndole los pasos insultada y echada de todas partes al cabo supo que su amante no estaba allí ya que se lo habían llevado a ultramar maniatado y con el atillo a cuestas qué hacer se quedó donde estaba a buscarse el pan haciendo algún servicio a los soldados y a los carceleros como si formase parte ya también de aquel gran edificio tétrico y silencioso por los carabineros que habían cogido al abrojo en la espesura de las chumberas sentía una especie de ternura respetuosa algo así como admiración bruta de la fuerza y estaba siempre por el cuartel barriendo las alas y limpiando polainas tanto que el estropajo del cuartel la llamaban sólo cuando salían para alguna expedición arriesgada y les veía cargar las armas se ponía pálida y pensaba en el abrojo fin y 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